Si me voy a empoderar es buscarse a sí misma en ese sentido de cuáles son sus posicionamientos, cuáles son sus ideas, cuáles son sus deseos, porque son aspectos que vamos a trabajar aquí, y desde ahí tomar la rienda de lo que va a ser su desarrollo personal. No hay aquí límite de edad, nada más que haya entusiasmo, que haya creación y que se vengan y se relacionen con más mujeres, porque la relación con otras mujeres evita el aislamiento. Para entretenerme a saber, porque siempre me han gustado las manualidades. Tengo 85 años, mi marido era profesor, estuve viviendo en Grazalema, en Ubrique, y luego ya hace que vivimos aquí 49 años.